a sólo 70 kilómetros al suroeste de santiago en la comuna de paine perteneciente a la región metropolitana se encuentra entre grandes montañas este pequeño lago que tiene tan sólo siete kilómetros de largo por cuatro kilómetros de ancho han pasado muchas cosas aquí en el tiempo que se secó esto y como pueden ver ustedes yo antes de viajar en el bote motor y ahora bicicleta me quedé pegado en el bar ahora no tuve que salir para afuera porque no alcanza con lo que se hace gracias de agua no nos da el pasto de las casas que las casas tienen canchas de fútbol de para pasear digamos para que jueguen los niños son 600 pulgas de agua que le sacaron a la laguna para que para tapar el pasto ni siquiera para la agricultura y nuestras autoridades callados y para seguir callados y